Aprendí a vivir sin ti por elección propia. Me cansé de esperarte y ver cómo la vida se me iba como agua entre las manos. No fue fácil dar el primer paso. No fue fácil despertar con el sabor a mentira cada mañana. Pero es el tiempo el que transforma las heridas en cicatrices. Y los pesares en lecciones. Con el pasar de las semanas aprendí a vivir sin ti. Y aquel amor tan grande que tenía, poco a poco se fue convirtiendo en amor propio. Y ganas de ser mejor cada día. Desaté el pasado. Y comencé a vivir de nuevo. Dejé de cosechar los recuerdos. Y me dediqué tan solo a sembrar momentos. A disfrutar el paisaje. Hasta las noches frías se convirtieron en noche de poesía. Aprendí a vivir sin la constante necesidad de hacerte sonreír. Y decirte que eres lo mejor de mi vida. Ya no busqué nuevos amores. Pero me enamoré como nunca de las pequeñas cosas que pasan desapercibidas. De dormir sin dudas. Y despertar pensando en mí. Y no en nadie más. Volví a poner los pies sobre la tierra. Pero no he dejado de soñar en grande. Ya no hay un futuro junto a ti. Si no en un futuro donde estaré yo y quien quiera estar. Aprendí a vivir sin ti. Porque era necesario y fundamental para sobrevivir. Y sobre todo para volver a vivir como nací. Sin ti. Fue bonito vivir a tu lado. Y a pesar de todo estaré agradecido con la oportunidad de intervenir en tus días. Y escuchar tus canciones más allá del fin inesperado. Tus lecciones se quedan conmigo. Y las caricias en la piel. Pero aprendí a vivir sin ti. Y también lo estoy disfrutando. Y sin embargo. La vida sigue contigo. O sin ti. Bueno amigos. Espero que les sirva este mensaje. Y conmigo nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau chau.